En Quibdó se realizó el primer Congreso Internacional de Psicología Social e Investigativa en el Postconflicto Colombiano. Básicamente lo que queremos hacer es un acto de sensibilización frente a todos nuestros grandes estudiantes y la comunidad en general, frente a cómo se debe intervenir de la manera en las disciplinas de la psicología en todas nuestras comunidades, generar un espacio de participación, de conversación, de conocimiento y de crecimiento psicosocial para que nos articulemos en lo que debemos hacer y cómo debemos implementar todo este conocimiento en nuestras comunidades. Bueno, básicamente, ¿quiénes están participando de este evento y el tema base fundamental cuál es? Bueno, básicamente es psicología y postconflicto. Tenemos entonces diferentes miradas. Tenemos a la doctora Mónica Alzate, que es una experta en psicología clínica, intervención psicología clínica como tal, en personas con dificultades entendidas en el conflicto armado. Fueron diferentes los invitados al Congreso en áreas de intervención psicológica con temas de postconflicto. La construcción científica frente a intervenciones son prioritarias para la enseñanza investigativa en este tema. Tenemos al profesor Wilson López, que es un alto reconocido frente a temas de psicología social e intervención psicosocial en personas víctimas del conflicto. El profesor Sergio Cristancho, que tiene mucha experiencia en trabajo con familias y con poblaciones indígenas en atención al postconflicto. Tenemos al profesor Juan David Villa, que también es experto en temas de atención y narrativas frente al conflicto armado colombiano. Es decir, estamos teniendo un grupo argumentativo extraordinario para generar un muy buen conocimiento frente a lo que se espera de la psicología moderna en el área de la intervención. Principalmente se está dando información a los estudiantes, a toda la comunidad en general que están interesados en la psicología social, de qué esperamos de ellos hacia el futuro, cómo hacer una buena intervención y cómo generar buenos resultados en torno a lo psicosocial. CNC Noticias dialogó con una de las estudiantes de psicología, quien expresa su interés por los conocimientos en temas de fortalecimiento psicosocial. Teniendo en cuenta que vienen expositores de muy alto nivel, que para nosotros es adquirir un conocimiento que se requiere en nuestra carrera. Es para nosotros un privilegio maravilloso poder estar aquí en este evento y contar con la presencia de estas personas, ya que en nuestra carrera de psicología se requieren personas experimentadas que nos puedan ayudar a seguir en esta formación académica. La verdad es que como estamos en la preparación, pienso que hay conocimiento que todavía debemos de ir adquiriendo, viendo que hay situaciones que se vienen presentando con esto del postconflicto y para eso es interesante estar en este evento para poder adquirir ese conocimiento de poder intervenir estos niños en su momento, teniendo en cuenta que cada día se van surgiendo nuevas problemáticas en estos niños. Entonces, de allí la presencia de nosotros aquí para prepararnos, para estar firmes en el momento de poder intervenir a estos menores. Fueron más de 400 las personas que asistieron a este magno evento entre los alumnos que participaron de este primer congreso internacional realizado por la Uniclaretiana.